Vamos a poner el aparato digestivo, el tipo está conformado por Marlon, Miguel, Ociel y un servidor Mateo. Para comenzar les doy la palabra a mi compañero Marlon, espero que podamos empapar un poco de conocimiento. Bueno, como una pequeña deducción, el aparato digestivo consta de un tracto digestivo y sus anexos. Tiene un origen endodérmico y se encarga de transportar la comida, bueno, la comida de la boca hasta el ano. Donde en todo su trayecto va a haber una digestión y una absorción de nutrientes. Bueno, debido a su conformación macrosófica y histológica se puede dividir en estas zonas como es el estómago, el esófago, el intestino. Y bueno, todas esas partes van a tener como una composición estratégica uniforme, o sea, no va a valer mucho. Sin embargo, en la que voy a buscar, o sea, en la primera sección del tracto digestivo, sí va a haber mucha variación. Entonces, vamos a empezar por ahí, por el tracto, bueno, para la boca, que voy a usar. Bueno, la que voy a buscar el índice desde la unión de los labios hasta el ritmo del orofaniquio. En esta capilla de la boca está tapizada por diversas mucosas. Sin embargo, nos vamos a centrar más que nada en la lengua. Y en toda la realidad está tapizada más que nada por el criterio plano certificado, que puede estar o no queratinizado. Este es un ejemplo nada más para que vean de qué es el criterio plano, de qué está formado la queda bucal. Este corte es del labio. Y pues aquí podemos ver que está el criterio plano y queratinizado. La lengua es un órgano muscular que tenemos pegado en la piso del carducal. Está compuesto por un músculo de estado de esqueleto, que se dispone en tres reglas distintos. Esto nada más se ubica en la lengua, es exclusivo de ella. Por lo tanto, si vemos como que un músculo de estado de esqueleto, como que muy revuelto, va a ser la lengua. Por eso tiene el nombre de músculo lingual, esa estructura de músculos. Ese acomodo. Y pues vemos que también tiene papilas, pero ahora todavía hablar de ellas. Aquí tenemos un corte de lengua, donde vemos la zona dorsal y ventral. Y aquí podemos ver que en todo el medio vemos el músculo de estado de esqueleto, de lejos. Pero aquí lo que quiero que vean es su acomodo, que es lo único que tiene en la lengua. Y cuando vemos esto, es lengua, porque es exclusivo de ella. También en la lengua vamos a tener estas papilas, que se encuentran en ella, y ahorita les voy a hablar un poco de ellas. Vamos a empezar por las papilas, bueno, las papilas son esas portugueses que tenemos en la lengua. Hay tres tipos principales, que son las filiformes. Ajá, filiformes, filiformes y secundaladas. Vamos a iniciar por las filiformes, que son las más abundantes y pequeñas de la lengua. Gracias a esas, es que tenemos un color de organización a la lengua, por su creatina. Y porque ahí se acumula una capa de arterias. Para poder identificar esta papila, está fácil, es nada más saber... Bueno, es ver que tiene una forma cónica, como vemos aquí, dirigida hacia una dirección, que es en sí, es hacia atrás. Y que va a tener un núcleo que es conectivo. Esta papila no va a tener grupos sensitivos, también es una característica de ella. Y su función, más que nada, es mecánica. Entonces, aquí podemos ver que, pues, es cónica, dirigida hacia una dirección, hacia atrás. Aquí vemos otro ejemplo. También esas que no son tan cónicas, pero vemos que tienen una dirección, también corresponde a las papilas filiformes. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos que la queratina, forma como un cono, dirigida hacia un lado, hacia dos. Aquí tenemos otro ejemplo. Luego tenemos las papilas conformes, y como su nombre lo dice, tienen forma de hongo. Bueno, veré ese ejemplo de este. Estas papilas sí van a tener un, van a tener presencia de grupos sensitivos en la zona apical. Y esas también para ubicarlas, es de que se encuentran normalmente entre las papilas filiformes. Esa zona filiforme y esta zona foquiforme. Y tenemos otro ejemplo de una papila filiforme, que está formada en hongo. Y tenemos las papilas seco-baladas, que también se denuncian como filiformes. Estas tienen una forma algo parecida a las uniformes, que puede crear como una función entre ellas. Pero para poder identificar esta papila, es que va a poseer pulgos abusativos en sus laterales. ¿Qué son las células aquí? Bueno, propúsculos abusativos, que ahorita les voy a ver de ellos. Y también en ellas, bueno, secretan los puntos de las células bomber, que son células cerosas, como podemos ver aquí. Entonces, creación de esta altura. Y vean, también posee el teleplano, que puede o no estar escenificado. Que puede o no estar queratinizado. Eso depende mucho según que roceje ahí o no. Pero, ¿la literatura se la puede manejar al que esté queratinizado? No. Aquí tenemos otro ejemplo de las papilas calesiformes. Que para identificarla, va a ser, o sea, va a tener una forma muy parecida a la calesiforme. Pero, va a presentar estos profúsculos. Y las lunas cerosas. Que están hablando de bomber. Y vamos a otro ejemplo. Aquí apenas se ven los corpúsculos, los corpúsculos, empecé a ver las glándulas de bomber. Y aquí les puse, o sea, les puse la calesiforme y la calesiforme. Para que vean cómo se diferencian. Vemos que aquí la calesiforme, pues tiene una forma muy parecida a la calesiforme. Pero, si la tenemos aquí en comparación, primeramente, esta va a ser más grande que esta. Y esta va a presentar estos corpúsculos que esta no. Y va a presentar estas glándulas. Y aquí nos dan las presentes. Las glándulas terciformes son las mismas que las circunvaladas. Sí. Ah, ok. Disculpad, ¿cuáles son los corpúsculos guttativos? Sí, son esas circunstancias aquí. Son como esos cuerpos ovaladitos claros. Ahorita voy a hablar de ellos. Los gustativos. Son las que mencionaba que se encuentran en las laterales de los cresiformes o en las zonas apicales de las funciformes. Son cuerpos ovalados claros, así que se pueden distinguir en el pista. Y están formadas por, o sea, no son las células o varias. Están formadas por tres principalmente, que son las neuroepitilares, que son las sensoriales. Son las de sostén, que son las menos abundantes. Y las células basales, que son las basales. Aquí vemos un esquema de cómo está el que también va a poseer excesiones, pero eso no lo vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo. Donde vamos a ver que sí es un cuerpo ovalado. Claro, más claro que los demás. Que le voy a volver a poner la imagen del angliciforme. Vemos la línea. Esas son las más claras. Corresponde a los corpúsculos. Son los cuerpos ovaladitos más claros. Y aquí no lo de cerca. Se va a ver así. Aquí podemos ver sus células sensoriales. ¿Te pueden estar alargadas o no? Pero en las fotos que encontré salen más circulares que nada. Pero los diólogos te lo manejan alargadas. Y las células de sostén, que también te lo manejan alargadas. Pero aquí sí se ven más alargadas. Y tienden a ser más oscuras que las sensoriales. Y luego tenemos las basales, que son más oscuras todavía. Y se encuentran en las células basales. Aquí tenemos otro ejemplo. Donde ya podemos ver que está más claro que el cuerpo ovalar. Y son distintas células que no se informan. Y bueno, también en la calócoa también se encuentran las glándulas celibales. Que se dividen en dos, en mayores y menores. Pero aquí no vamos a enfocar en mayores. Que son tres. Ah, son dos las pareces también. La parótida, la sublingual y la submantibular. Y para describirlas, más que nada, lo vamos a hacer por su secreción. En el tanto, en cómo están, cómo van, todo eso. La parótida va a tener una secreción cerosa. Y va a presentar estos, estas, tipo, tabiques de tejido ejecutivo. Que se van a expandir formando trabéculas en las glándulas. Pero para reconocer que esta parótida va a ser más bien nada por su secreción. Sabiendo que son maternales anivales. Que va a ser una secreción cerosa. Y aparte de que se lleva dando la más grande que tenemos. Aquí tenemos que la terapia. Ah, también va a dar. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No, no, no. Pobrecita. Vamos a seguir. Aquí para describirla más es que es su secreción cerosa. Ahorita lo que vemos, otras dos, va a ver la diferencia que está notoria. Lo vas a ir dando. También puede ver que es el tejido adiposo. Pero aquí lo que hay que ver es que la secreción es cerosa. Es cerosa. No vamos a encontrar mucosa. Va a ser muy raro que nos contamos mucosa o mixta. Luego tenemos la submetibular. Que esa es una secreción mixta. Pero va a predominar la secreción cerosa a la mucosa. Como aquí podemos ver. Aquí hay una mucosa mixta. Donde tenemos secreción mucosa y secreción cerosa. Muchas cerosas. Mucosa. Mixta. El mucosa. Cerosa. Pues sí. Aquí para saber que es la secreción mucosa. Va a ser que es una secreción mixta. Pero va a predominar la secreción cerosa. Vamos por aquí. Ahí no dice mucosa. Sí, pensé que es mucosa. Ah, perdón. ¿Con dominio mucosa o cerosa? No, dominio cerosa. Ah, ok. ¿En la parodia? No, en la parodia. La parodia es cerosa. Esa es un mucular mixta con dominio ceroso. Ok. Y eso es un mucoso. Ah, no, no. También ceroso. Tranqui, tranqui. Ok. Escuchen. Tranquilos, apenas vamos a un mucoso. O sea, parodia cerosa. Es un mucular va a ser mixta con dominio ceroso. ¿Y no hay adiposo? No. Luego está la suena igual. Que ahora sí, es igual a ser una mixta. Que va a tener un dominio mucoso. Como vemos de aquí. Que va a haber mucha secreción mucosa. Y esa es la más pequeña que tenemos. Pero igual aquí lo que importa es la secreción, que es mucosa. Mixta con dominio mucoso. Sí, está en fin. Quiero decir, por ejemplo, la secreción es solo cerosa. En la submanular es mixta con dominio ceroso. Y la sublingual es mixta con dominio mucoso. Ok. Eso es. Ok. Aquí también tenemos una foto donde vemos que hay dominio mucoso. Pero también puede haber una de las vistas que van a secretar ceroso. Pero va a haber un dominio mucoso. ¿Hay adipositos? Bueno, no sé. De las cosas que vi, la literatura no me decía. O sea, nada más me lo mencionó en la parodia. En la parodia. Ahora vamos a entrar con el tracto digestivo. Pero además, como hemos hablado viendo, se divide en cuatro capos principales. Que es la mucosa, su mucosa, muscular externa, agroeliticia. Ahorita la vamos a volver a ver. Vamos a decir que se pone por un tejido epitelial que da la luz. Aquí podemos ver, es un ejemplo. Aquí no importa saber de que sea corte, aquí nada más es entender qué capa es. Que es la mucosa. Entonces se va a componer por un tejido epitelial. Que debajo de esto se encuentra una lámina que lleva la lámina propia, pero es tejido mutivo. Que lo que vamos a ver aquí, es la mucosa propia. Que puede variar, puede ser denso o laxo. Y debajo de esa capa de lámina propia, que está debajo del tejido epitelial, se va a encontrar la musculares mucosa, que es musculo liso. Que se puede encontrar contitudinal o circularmente. Que es la capa más profunda de la mucosa, la musculares mucosa. Ah, también pues que la lámina propia se puede encontrar en la páscara. O sea que puede ser tejido como divo denso o laxo en la lámina propia. Pero va a dar un mes laxo. Pero va a dar un mes laxo. ¿Y el músculo? Aquí está, esa está aquí, la musculares mucosa. Y el músculo liso, que se puede encontrar en la páscara. ¿Esa sigue siendo parte de...? Se llama mucosa, aquí es pura mucosa. Por eso se llama musculo mucosa. Muscularismo mucosa, debajo del tejido... Ajá, es epitelial, o sea, mucosa, todo es mucosa, ¿eh? Es epitelial, lámina propia y muscularismo mucosa. Ese es el orden, va a tener. Ok. Igual, esto va a ir cambiando, es como que lo general que vamos a encontrar en todo el tracto. Pero va a tener sobrepeticiones dependiendo la zona del tracto que se encuentre. ¿Y siempre va a presentar la inoxidona? Dependiendo de la persona que esté, a ver, más adelante nos van a dar un subtenido de eso. Pero sí, igual el epitelio puede presentar especiaciones. La muscularismo mucosa es el conjunto de la capa circular interna, o sea, la circular y la longitudinidad. Puede presentarse el musculo liso de la longitudinidad, la muscular. ¿Cómo se ven? No, yo creo que cuando están las dos es la muscular externa. La mucosa es, porque la mucosa es, pero es una loca. No están las dos. ¿Aquí está bien? ¿Le vas a ir dando? ¿Por qué te dancias? No, tenemos la capa de mucosa. Quien estás a ver que te dan de contar la mucosa con las trampas adhesives. Y esta va a estar fumada, te quedo con el conectivo. ¿Qué va a ser laxo o denso? Especialmente laxo. También. O denso. Dependiendo de eso, no leas. ¿Por qué no me lo manejan de la venso o laxo? Ahí está. Y va a ser el dedo conectivo y va a estar debajo de la capa de mucosa. Y de abajo de esta capa va a estar la muscular externa. ¿O sea que puede ser laxo o denso? Más que nada denso. O laxo que depende del real. Pero, mira, el ejemplo es laxo. Porque hay mucho gente. Pero, un ejemplo me decía que iba a ver más denso. Yo tenía un ejemplo de la laxo. Entonces le puse como que va a ver denso o laxo. Ok. Ah, como veníamos viendo, la zona de la medicina vamos a ver. Pero es que era... Tejido conectivo. Más claraizado. También aquí se pueden encontrar parches. Que también más adelante no hablan de ellos. Está bien. Luego tenemos la muscular externa. Que era la otra de los don Mateo. De que aquí se puede encontrar el músculo liso dispuesto en distintas maneras. Que es el nocturnal. Y el circular. El tepecio. Y también aquí se pueden encontrar los plexos. Papá. Espera. No, espera. Ahí está. El líquido. Unos plexos. También eso va variando. Y como vayamos viendo en el efecto, vamos a ver sus diferencias. Y también está la capa adventicia, que se conforma por tejido conectivo. Y aparte de que hay tejido conectivo, aquí va a ver un tejido, un sotelio. Lo admitirá la medicina. Porque, bueno, ya la puedo dar. Ah, la muscula. La muscular externa es puro musculo externo. Sí, dispuesto de manera circular o muscular. Hijo. 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 O sea, va a tener su. O sea, esa foto. Es de una parte del trato digestivo. Vamos a ver que primero se encuentra en su lugar y luego en la del final. Más adelante nos pueden hablar más como estar especializado. En una parte. Que dejemos un momentito, please. Gracias. ¿Y la capa adventicia es parte del largo psicólogo? No, esa parte. Es parte también. O sea, eso, capa adventicia no es de muscular externo Son cuatro capas, ahorita llevamos muscular, bueno, es mucosa, es mucosa, muscular y al último sería la adventicia En algunas términos lo manejan como cerosa ¿El flexo no? ¿Y el texto que era? ¿Dónde? No, es, eso es un ejemplo, o sea, en la capa muscular externa se pueden presentar flexos Que también más adelante nos van a mencionar de eso ¿Dónde? No, nada Bueno, y luego también tenemos la capa cerosa, que es mucosa, muscular externa y la cerosa o adventicia Esta capa va a presentar el tejido conjuntivo y un epiterio plano ¿Por qué va a ser? Vemos que Cortés va a tener una luz donde va a pasar la comida y una luz afuera de ella Entonces para que, como ya nos ha enseñado, va a ver donde hay luz, hay epiterio Entonces aquí lo que se va a presentar es el epiterio El epiterio de la capa mucosa y el epiterio de la capa adenticia que va a dar la luz Y ese epiterio, ojalá, no Claro Una delicia Deja un motivo y lo vamos a presentar ¿Esto puede ser para identificar? ¿Vale? Claro, ya no Siempre va a ser el epiterio plano Claro, pero ya sí ¿Puedo ver tantito la imagen? ¿Dónde está más de cerca la adventicia? Ahí no, por ejemplo, ahí no se ve el epiterio, pero sí se ve el tejido conjuntivo Ahí pues sí, ese epiterio porque es un círculo, entonces en medio de luz y afuera la luz Bueno, ahora ya, o sea, esto que nos explico más mucho como las generalidades de las capas de todo el tato digestivo Y dependiendo del órgano va a ir cambiando poco a poco El primero que les voy a presentar es el esófago, este es un tubo muscular de aproximadamente 25 centímetros de largo que conecta desde la farija hasta el estómago La función principal de esto es transportar el alimento masticado o el bolo de la boca al estómago para que pueda ser digerido El paso de la comida por aquí es rapidísimo, si no me equivoco es el mismo, más rápido de todo el sistema Son unos cuantos segundos, o sea, que se tardan en tragar, pues no es mucho más Y bueno, a lo largo de toda su longitud está el compuesto en los pliegues longitudinales en la capa cerosa que se puede ver aquí Que a veces pueden aparecer hasta que salga la luz, o sea, que está completamente cerrado Pero esto, o sea, es normal, a la hora de pasar la comida esto se distiende y pasa Este efecto es por estos mismos pliegues Bueno, en general, aquí está, ahorita vamos a ir una por una Pero bueno, por lo menos la descripción de la capa mucosa con su epitelio El genoconductivo El músculo La capa surmucosa Luego tenemos la capa muscular externa Con aquí las dos cajitas de lo circular y lo terminal Digo, sí, el plan intiminal Y la capa buenísimo Bueno, la mucosa está compuesta de Primero, un epitelio simple Es un epitelio plan sacrificado Puede ser caracterizado en muchos libros de Iken O sea, que específicamente decía que no era caracterizado en otros que sí podía Y en unos libros de veterinaria me decía que La caracterización puede depender de la rugosidad de la dieta Del organismo Pero por lo general, o sea, lo que yo encontré La mayoría de los cortes no vienen caracterizados Bueno, tienes la vena propia y la muscular es mucosa La submucosa Tiene el tejido cognitivo denso Y se caracteriza el esófago y el bodeno Que son los únicos dos componentes del tracto digestivo Que van a presentar glándulas en esta capa En la submucosa Después tenemos la muscular externa Que está dividida en una capa circular externa Y una longitudinal interna Ahora les vamos a ver bien en qué contienen Y por último la adventicia del tejido cognitivo ¿Se complica? ¿Es circular interna o external externa? No, rápido ¿Qué tipo de tejido cognitivo va a tener la adquisición? La circular externa La axona La axona Y la disciplina externa Bueno Empezando por la capa mucosa En vitalio clara es planificado No caracterizado en general Recuerden su tipo de variar Tiene una capacidad regenerativa En un par de minutos Veí que el ritmo de regeneración Era el más lento del tracto digestivo Pero no se repetía mucho Entonces no lo tomaría como un distintivo La lámina propia puede presentar Que es este aquí De tejido muscular Puede presentar unas glándulas llamadas esofágicas cardíacas En la parte posterior Y anterior del esófago Aquí me refiero La anterior es la parte más pegada A la faringe, a la boca Digamos el tercio de arriba Y la posterior es el tercio de abajo El intestino muchas veces para descripciones Este tipo se divide en O sea En porción anterior Media Y posterior Básicamente en tercios Equivalentes Y por último La muscularis mucosa Que tenemos aquí Tiene una orientación longitudinal Está compuesta del músculo liso Al que me refiero con longitudinal Tenemos aquí todo el esófago Entonces está dispuesto de esta forma Hacia los músculos Ahí va El grosor de la muscularis mucosa Al largo del esófago Va incrementando conforme se acerca al estómago Ahí es cuando más grueso se puede ver Un poquito Se acerca al estómago O sea, el de arriba Otra vez la cardomucosa Podemos ver el epitelio plano Sí, estratificado Que no está queratinizado en este caso Aquí tenemos El tejido conjuntivo Como nos dice el Marlon Puede estar vascularizado Y la muscularis mucosa Igual va a su realizar Tiene sus paquetitos musculares El músculo Y el sufrimiento Ahora pasamos a la submucosa Que está aquí marcada Este es el sector del esófago En esta parte se ve azulita Bueno, se vea esta Yo encontré que el tejido conjuntivo denso Así lo mencionaban Pero muchos, la verdad No parecía estar tan denso Me apegué a la literatura Más que el Como si ya vio Ay, qué malo Bueno, las glándulas esofascas Están recubiertas por un epitelio cúbico simple Y el, como les dije, el esófago y el tubodeno Son las únicas regiones del tubo digestivo Que presentan Este, glándulas en esta zona En la submucosa También está presente el plexo de Meissner Que es de control la actividad muscular y glándular Pero en la literatura Mencionan que son muy escasas en el esófago Yo de hecho no encontré ningún corte Este, que las presentara Pero sí se llega a mencionar No sé Entonces, la corte ya porque Que tan relevante es Pero pues, se menciona que pueden aparecer Pero yo no encontré nada O sea, en eso Bueno, aquí tenemos una glándula mucosa Para el epitelio De la capa mucosa Muscular y mucosa Y ya pasamos a la submucosa Aquí, que es para este síntegro conjuntivo denso Las pilas de espalaje Tenemos aquí Ah, también Pueden presentar unos Llamados ductos esofágicos Estos O sea, no están aquí Estos tienen la función de conectar Con la luz Las glándulas con la luz Estos pueden estar cubiertos De un epitelio cúbico simple Cúbico estratificado O cilíndrico simple Este aquí, por ejemplo Cúbico Estratificado Acuérdate de estar junto a la glándula Para transportar Este Tiene la La función de Lubricar El desáfago Para facilitar El vaso de la comida Y evitar posibles Lesiones Por ese paso Tomás Bonito Ahora vamos a la muscular externa En el caso del desáfago Esta puede tener Músculo estriado Esquelético O músculo liso Ahorita les explico Más o menos Cómo se compone Como les dije Hay que estriar también Está la circular interna La longitudinal externa Están divididas Por el plexo De aguardar Este controla La contracción muscular Ahorita se los pongo bien Ahora la composición Del músculo Con donde vamos Bajando por el desáfago En la parte anterior O sea la más pegada A la boca Hay mayor concentración De músculo estriado Esquelético Y menor concentración De músculo liso Las dos pueden estar presentes Pero se observan Más músculo estriado Esquelético En el desáfago medio Se puede decir Que es más o menos igual La proporción No hay un dominio Por uno o por otro Y por último En el desáfago posterior Hay una menor concentración De músculo estriado Esquelético Y una mayor De músculo liso Aquí está la submucosa Esta es la circular interna Y esta es la longitudinal externa Y esta de aquí en medio Es el lexo de aguardar Cuando digo Que tiene la disposición circular ¿A qué me refiero? Está alrededor del tubo Por eso se puede ver Como mucho más continuo Y esto se podría Como yo lo entendí Como paquetitos musculares Que van bajando Entonces pueden ver Un poco más separados Que la circular Este corte Es un corte De esófago posterior Por lo que Casi no se ven De hecho creo que ni se ven De músculo estriado Todas son músculos liso Ahora pasamos aquí Que esta Y se le puso Como ejemplo De esófago medio Porque aquí Y si podemos Ah Aquí Recuerden que el esófago Es un tubo Entonces en esta Imagínense que la luz Está Está aquí abajo Y ahora vamos Está aquí abajo Y vamos A hacer mucosa Submucosa Muscular externa La circular interna Que aquí si tiene Músculo estriado esquelético Junto con músculo liso Plexo de Auerbach Y la Nomitudinal externa El plexo de Auerbach Forma parte Del sistema nervioso Entético Que este es exclusivo Del sistema digestivo De hecho hay autores Que lo quieren Bueno Hay discusiones Al respecto Que lo quieren poner Como parte Del sistema nervioso central Pero eso sigue Mucho en el debate Y por último La Adventicia Para aquí tenemos La muscular externa En la Nomitudinal externa Lo pasamos A la Adventicia Esta Está de compuesto De fijo conjuntivo Laxo Que es lo que Por lo que leí Lo que lo une Este punto Con la traga Y todo Este conjunto De Para ver Que tenemos Con las cosas Que tenemos aquí Así es como Se junta Entonces ahí Se junta Conectado El sistema nervioso No tiene porción Cerosa en general Hay quienes mencionan Que sí tiene La porción cerosa En la última parte La más pegada Al estómago Leí que decían Que eran Las últimas Dos pulgadas Otros decían Que era cuando Se atravesaba El diafragma Pero en general Lo que llegaban A concordar Es que no se presenta Hasta la última Partecita Aquí por ejemplo Y bueno Por último Aquí un corte Con todas las capas Pasamos por la Mucosa Aquí tenemos El epitelio El crecimiento Constitivo Muscular Es mucosa Luego tenemos La submucosa Aquí abajo Junto con sus glándulas Aquí tenemos Un conducto Por ejemplo Este si no me equivoco Es una Una capilar Lo pasamos A la muscular Externa Con Con la circular Interna Lexo de agrova Longitudinal Externa Y Atenticia Y bueno Le deseo La palabra A mi compañero A porción Este Bueno Si Bueno Para El siguiente Lo que vamos a tocar Es básicamente Estómago Vamos a centrarnos Aquí un poco más En cómo identificarlo Este Pero no yéndonos También como Capa por capa Sino más bien así Que lo vean Y puedan reconocerlo Más fácil Este Aquí Bueno como ya dijo Mateo Este Aquí sería la conexión Con el Con el esófago Lo tenemos En cuatro porciones Divididas Que sería Cardiaca O cardias Es cardias No es bien Este Aquí me equivoco Es fondo Cuerpo Y píloro Aquí Vamos a Esto se va Como Centrar En que va a presentar Algo Que se va a Denominar Fosas gástricas O foveolas Ahorita les voy a explicar Más o menos Cómo se va Este A disponer Y aquí Cada Una vez que tengamos Este Las glándulas Las fosas gástricas Van a presentar Lo que se denomina Como glándulas gástricas Y aquí Vamos a abordarlas Estas cuatro principales Hay autores que manejan Hasta siete O ocho Pero para el contenido De este curso Solo vamos a Contener estas cuatro Perdón Eso no fue de mi autoría Bueno Las fosas gástricas Este Aquí lo tenemos Como Más que nada Este sería Las capas generales Del estómago Estas fosas Se caracterizan Por presentar Una invaginación En la capa mucosa Básicamente Es el recubrimiento Del epitelio Del estómago Decía la literatura Que estas fosas Se van a encontrar Más superficiales En la región Cardias Y más Profundas En la región Del píloro O sea Más que nada Entre más avanza Más profunda Se hace Esto No encontré Como que Cuánto es más profundo Que O sea Para poder diferenciar Cuánto es profundo O cuánto Es más superficial Pero aquí Como les dije Van a presentar Estas glándulas A ver si lo tienen Esto es básicamente El idealizado De cómo sería Una glándula Una fosa gástrica Perdón Y aquí vamos a presentar Las Que son las Glándulas gástricas La fosa gástrica Se va a Dividir En Istmo Cuello Y Bueno Fondo Más bien Aquí vamos a ver La disposición Como se ve La mucosa superficial También lo conocen Como células De recubrimiento Del epiterio Células De recubrimiento Superficial Del epiterio Las células Mucosas del cuello La parietal Y Las principales La endocrina Ahorita no nos Interesa Mucho Necesito Bueno Si pueden apuntar Estas partes Bien Porque A veces Para diferenciar Muchas veces Lo que es la región Del estómago O simplemente Estómago Se basa En la disposición De las glándulas Aquí vemos Un corte Histológico Bueno Metoxilina Ocina De estómago Bueno Básicamente Todas las fosas Sería esto Pero hay algunos autores Que manejan que hasta acá Podría llegar una fosa Ahorita vamos a explicar Un poquito más de eso Este es un corte de humano De hecho Vemos como toda la fosa Llega hasta acá Toda Bueno Sería hasta acá Este es un ejemplo De humano Y vamos a empezar Con las glándulas gástricas Estas imágenes Serían como El idealizado Y la vida real Bueno La célula epitelial Suprogensial Que compone Una de las cuatro Glándulas Que vamos a ver Se compone Principalmente De epitelio Ciliúntrico Simple Y decía La literatura Puede tener Microvellosidades Esta se caracteriza Bueno Principalmente Porque están Aparte Apical Y secretamucus De hecho Si vemos Citoplasmum 1 Es muchísimo Más claro Luego tenemos Las células Mucosas del cuello Que Bueno Lo manejaban Como células Que también Producen Mucos Que su núcleo Está en la parte Basal Como lo podemos Observar por acá Tienen Prolongaciones De microbiosidades Yo la verdad No se las vi Pero en la literatura Dice que sí Entonces Si ustedes Pueden Si muestra Una foto Me la pasan Dice que Pertenece Grándulo Presenta Grándulos En la parte Apical Que casi No se notan Aquí No encontré Muy bien Una foto Donde se hubiera Exactamente Grándulo De hecho Esto fue Como de un libro Pero Este se había Liralizado Entonces Si logran Identificar Los grándulos Este Pues que mejor Y se encuentran En la región Del cuello ¿Se acuerdan De las De las regiones? Es que En medio En medio ¿Puedo Puedo apuntar Eso De estas partes? Ah Sí No apunté De una De hecho Ya está en el drive Si le quieren Checar Algo ¿Tú me dices así? Ya Ah Perdón Perdón O sea Básicamente Para diferenciarlos Aquí sería La posición Del núcleo Y aquí sería La ubicación Es En el cuello Y en la parte superficial De la Fosa gástrica ¿Puedo seguir? Sí Las dudas Como cosas En el cuello ¿Son epiteliales? Eh Sí Con mucha imaginación Sería así ¿Cómo? O sea Con mucha imaginación Sería como algo así De hecho Aquí Sería como Que se que aquí Presenta Microbiosidades Esa imaginación Se llama Microscopio Electrónico Es algo que En esta Medosidad No tenemos Con Algún día Suscríbanse A la ¿Cómo que Hacia el exterior Se prolongan Microbiosidad O sea Hacia el exterior De De la célula Sería esta La parte basal Hacia el exterior Donde dice Célula epitelial Superficial Es la de Mocosa Superficial Sí Es que Hay Lo manejan De distintos Incluso puede ser Hasta recubrimiento Epitelial Lo manejan ¿Puedo seguir? Sí Las otras Serían las Las parietales Esta La describe Másicamente Como una Un citoplasma Bastante Eosinófilo Y es un poquito Más rosadito Y una forma Triangular La verdad No le encontré Mucha forma Triangular Más que a esta Si se fijan Aquí Parece como Un tipo Conito ¿Puede ser Irregular? No forma A este lado No Bueno Básicamente Es que Aquí te guías Porque puede Presentar Incluso Los núcleos No sé Si se aquí Corrigenme Si estoy mal Purosor Serían los dos Núcleos Bueno Puedes presentar Este Y la forma Sería más o menos Triangular En esta Estas Estas se van a encontrar Debajo de las ¿Cuál son? ¿Estas siguen siendo Parte del cuello? Sí, sí, sí Ah Las que vas a encontrar Más en el fondo Bueno En el fondo De la fosa gástrica Va a ser las células Principales Bueno Aquí lo manejan Como células Células cilíndricas Aunque parece Un poco más Incluso Más de Linguo ¿Presentan Mucha belleza? Según yo no Oye ¿Y las células Endocrinas? ¿Qué es eso? No Es que De hecho En el temario Viene que Solo aborden Cuatro Porque las demás Están un poco Las células principales Son las últimas Que están abajo Alguien está poniendo Bueno Y siguiendo Serían las células principales Estas serían Ya como En la base De la De la cripta Bueno De la fosa gástrica Perdón Y Estos 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 Ayudan Amortiguar El Los Jugos Estos 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 No Perdón Bueno No Perdón Ahorita Era para Para Las Proteínas Lo siento Es mucha Información Bueno El núcleo Dice que está Localizada En la base De De La célula Si lo Se fijan Es como En las anteriores Que le presenté Pero Aquí la diferencia Va a ser La ubicación En la Cripta En la Si No En la fosa gástrica Hasta abajo Van a estar Las células Principales Y Está Granulada Entonces Es que Ya salió También Cállate Cállate La Cállate Igual Pueden salir O sea Las células Mujeres Del cuello Básicamente Tienen una Descripción Similar A las principales La diferencia Va a ser La posición De la En la Fosa gástrica Y Continuando Ahora si Nos vamos Por Una vez Ya Descritas Las Las glándulas Las células De la Fosa gástrica Vamos a Empezar Por Las regiones Del Estómago Que Primero Tenemos Alcárdeas Que lo Delimitan Como esta Zona Pequenita Apenas De Dos A Tres Centímetros De ancho Tiene Presenta Un epitelio Plano Estratificado Ah Si De epitelio Plano Estratificado A Cilíndrico Simple Y puede Presentar También Microbios Esta Si Lo Recuerdan Mateo Nos Explicaba Un Poco Del Epitelio Del Esófago Aquí Sería La Esta Región Pero Ya Vista En Un Corpistológico Vemos El Cambio De Epitelio Vemos Desde Queratinizado Bueno Epitelio Plano Estratificado Queratinizado A Epitelio Estratificado O sea Ya Sin Queratina Y Bueno Esta Sería Como La Principal Diferencia Aquí Siempre Vamos Si Comporte Es Estómago El Orden Sería Estómago Aquí Hacemos Un Zoom Y Ya Vemos La Diferencia Perfecta Entre La Queratina Y Nuestro Epitelio Plano Estratificado Perdón De Algo Más No Ya Si La Capa Ceroxia Se Observa El Peritoneo Como Peritoneo 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 Hay Pato Un acento Bueno Sería La Capacero La Penticia Sería Hasta Después Seguir De La Muscular Externa Pero Aquí Encontré Como Una Foto Donde Se Observara Como Marlon Explicó Esta Va a Presentar Tejido Conjuntivo Laxo Y Luego Un Recubrimiento De Epitelio Plano Simple Primero En esta Parte Ajá Esta Perdón Aquí O en otra No Bueno En el cambio De Epitelio Ajá Es Primero Es Epitelio Plano Estratificado Sí Este Este Sería Este Este Parte Del Estófago Ajá Bueno Epitelio Plano Estratificado Queratimizado O sea Está Al Revereo O No No Es La Conexión Si Llega Al Estómago Se Hace Esta Conexión Si El Celestófago Ok 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 Y ya Este Sería El Cilíndrico Simple Ajá Acá Ok Sí Perdón Está Un poco Rebotado Entonces No En la Imagen No Muestra La Capa Cerosa No Ok De hecho Mencionaban Algunos De la Literatura Que Solo Se Logran Observar Las Tres Primeras Capas Mucosa Somocosa Y Muscular Externo Pero Pueden Algunos Cases Presentar La Cerosa Ah Ok ¿Puedo continuar? Sí Bueno Aquí en la Imagen Que se había Mostrado Y luego Seguimos Con el Fondo El Fondo Este Al igual Que el Cuerpo Lo Menciona En la Literatura Como Isológicamente Iguales Que no Hay una Diferencia Como tal Porque Recuerdan Que les Presente Cuatro Partes Del Estómago Esquiracardias Fondo Cuerpo Y Pilar Cuerpo Y Fondo Van A Estar Son Similares Estológicamente A No Encontré Que es Como Una Suscripción Diferente De Lo Que Fue El Cuerpo Del Fondo Aquí Bueno Lo Describen Atómicamente Como Una En Forma De Cúpula Que Sería Esta Particita Y Suele Estar Llena De Gas Pero Dice Que Suele Estar Llena De Gas En La Capa Mucosa Presenta Un Epitelio Cilíntrico Simple Con Microbiosidad Sería Esta La Capa Mucosa Y La Labina Propia Tiene Tejido Conjuntivo Laxo Muy Vascularizado Como También Nos Comentaba Mateo Y Aquí Dice Que Puede Tener Glándulas Gástricas Turbulares De Simples A Ramificadas Ahorita En mi Imagen Les voy a Explicar Más O Menos Cómo Espera Ah Perdón Más 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 Gracias. 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 Es para, hoy hay todas las ramificadas que son las que se dividen y las tubulares son las que son las así. Ajá. ¿Te acuerdas de hecho en Finlandia? Sí. La tubular y ahora la ramificada. Hay ramificadas que se dividen. Ajá, hay ramificadas que se dividen... Ajá, para identificar que era, bueno que era tubular, que era el espacio en blanco, bueno la luz, que era continuo, no había como un cambio, se genera todo del mismo grosor. ¿Puedo seguir? Sí. Y ya por último, para esta última región del estómago, tenemos al píloro, que aquí va a conectar con el intestino de helado. ¿Te voy a dejar a los grellos? Bueno, aquí hay una conexión, bueno, lo manejan como un esfínter pílorico, que controla la liberación desde el quimo, el quimo es el alimento ya procesado por el estómago, cuando una vez entra en el bolo alimenticio, a través del esófago y llega al estómago se convierte en quimo, es una sustancia viscosa. Y aquí en el píloro también mencionaba la literatura, que podría presentar los plexos de Meissner, pero decía que era también muy escaso, los plexos de Meissner se van a presentar claramente, más adelante se los voy a explicar, en la parte de ilión de intestino delgado. Y decía que aquí que la capa muscular es oblicuo interna o circular interna, era de muchísimo mayor grosor, que era lo que controlaba el esfínter, el esfínter pílorico. Y, bueno, aquí vemos una, bueno, todas las secciones que les acabo de explicar, desde la capa mucosa, las glándulas pilóricas, básicamente para diferenciar ahorita de lo que se van a confundir un poco con lo que es intestino y es estómago, es la presencia de abundantes glándulas en la capa mucosa, seguidas de las fosas gástricas. Ahorita les voy a explicar un poquito más de eso. Ah, o sea que la diferencia del fondo y el píloro, ¿es eso? ¿Son las glándulas? No, no, no. No, del intestino y del estómago, que es el órgano que sigue, esta va a ser como una de las principales diferencias. Ahorita les voy a explicar. Porque aquí vemos, por ejemplo, las fosas gástricas que son muy largas y enseguida continúan glándulas. En el intestino va a ser un poquito más ordenado, incluso se ve más bonito. Ahorita vamos a explicar. ¿Ese es el píloro? Sí, ese es el píloro. Tenemos la capa también muscular externa, que es la oblicuocircular interna y la longitudinal. Bueno, aquí está mal, este es longitudinal. Y aquí, ¿no? No, sí. O está bien. Bueno, este es mayor. Sí, pues sí, ¿as acuerdas que el circula es de por popular a la glándula? Ah, sí, perdón, aquí está de la glándula. Sí, ya, 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 ya lo habéis, lo siento. No he dormido. Y bueno, tenemos acá las glándulas, la glándula pilórica, que era más que nada una disposición mucosa y las fibras musculares, de la muscular exmucosa, que igual como nosotros, nos presentaba, que podía ser longitudinal externa y circular interna. Y vámonos con el intestino. Hasta aquí, chicos, se sienten bien, aunque no sea el descanso, le seguimos. Ah, bueno, vamos a correr. Ok. Digo la pregunta. Mande. En el fondo y en el filoro, las glándulas, en las dos, son un corte. Según yo sí. Pero hay más abundante en eso. Bueno, ¿no? En el fondo. Es que la diferencia, bueno, a lo que entendí es que, por ejemplo, en fondo, las glándulas van a ser como tubulares, este, o tubular ramificado, y en, bueno, en píloro van a estar un poco más en disposición de, de paquetes. Ok. ¿Qué células no aparecen en píloro? Ah. No sé. Que estaban en el fondo. Ah. Ah. Ahí me digan un día. Ahí te lo rojo. ¿Lasgo? No, no sé, no acordarte, es que les acabas de explicar. No. Ah, las, síndecas, las paritales, las paritales. ¿Esas en qué parte del estómago están? Nada más. En fondo. En fondo. ¿Y en píloro? En píloro no, en píloro estaría... ¿Otro clic? La... Las células mocosas. Las células mocosas. ¿Ya puedes volver a enseñar y identificar las paritales? Ah. Bueno, las paritales. ¿Por qué no avanzamos de repente? Porque están tan mucho. O sea, apuntan. Eso no se puede. Es que las paritales básicamente están en la, en la, en la fosa de la, de la, de la, de la fosa gástrica. Van a estar solo en la, en la base. Son... Pero, ¿cómo se ven? Ah, perdón. ¿Cómo son? Ahí, ¿cómo serían? Aquí serían, este, bueno, tienen un, un sitio, es un núcleo más pegado a la zona basal. No, cosas que se vean. Ah, no. Ah, no, regresan. No regreses al dibujito. La que acabas de quitar. Donde se vean las cosas. Ahí. No en dibujo. Según yo, ¿qué sería? Sería como para acá. Pero, ¿cómo serían? ¿Qué características tienen? ¿De qué color son? Ah, son... ¿Cómo se identifican? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde están? Este... Este... Son más, este... Vasófilas. ¿Cuáles? Las, las células paritales, bueno, serían más vasófilas. Y, bueno, es que yo me guío más por la ubicación. No, por ubicación, no. Por ubicación no va a ser. Perdón. Si quieres luego te lo pregunto un momento. Sí, sí. No, 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 ya me gustó. No puede ser por ubicación. Por ubicación ya tienes que saber en qué órgano es y en dónde están. Muchos citoplasmas. Y el órgano y el lugar lo vamos a identificar por el tipo de células que son. No puedes identificarlas y ya sabes cuáles son. Perdón. No, perdón, nada. No, está bien. Ah, cámaras. No, 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 con esta foto. ¿Con esta? ¿Cuáles serán las células paritales y cuáles son las principales? Las... ¿Parentales son las que pueden presentar? ¿Parentales? ¿Parentales? ¿Son las claras? No, son las... Más arriba. O sea, el dedito señala esa. Ajá, esa. ¿Esa, no? Sí. Esas son las claras. Las claras son las parentales. Y las otras que eran las principales van a ser más azúlitas. Y son... Son las células. Esas. Son esas. Parentales. Ajá. Y principales. ¿Principales? ¿Principales van a ser más oscuras y las parentales van a ser vasófilas? Pasófilas. Y las parentales van a ser más eosinópolas. Ajá. O sea, pero la principal, las de los principales son los puntitos que están alrededor de la glándula. ¿O es todo? No, esos son los núcleos. Ah, los núcleos. Ah. Esos son los núcleos. Ajá. La célula es todo. Ajá. La célula está en el fondo y en el píloro son las células que conforman. En el píloro no hay. En el píloro no hay. Yo sé si. En una célula. Ajá. O sea, pero el nombre no es por donde están. Entonces, la... Ajá. El nombre de la célula no es por donde están las células. ¿Y lo que señalaste? Sí. La parte del estómago, porque identificas la parte del estómago, porque están. Mira, las partidas, partidas. Ah, son varias. Ah, ok. Ajá, son varias. Ajá, junto. Es el epitelio de la glándula. Ok. Gracias. Entonces, cuando veamos más vasófilo, o sea, más... Ajá. Van a ser las principales. Ajá. Cuando veamos más asinófilo, más clarito, van a ser las principales. Parietales. 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 ¿Y qué tiene que ver que esté cerca del pílor o no? ¿O qué están diciendo? No, no. Ajá. Que no están en el pílor. Ah. Es que la primera pregunta fue. ¿Cómo diferencia el fondo y el pílor? Ah. Porque solamente aparecen células parietales y principales en el fondo. En el fondo y en el pílor o no. Ahora sí al intestino. Sí, para acá. Sí. Bueno, ya continuando, este, tenemos al intestino delgado, este a la vez, bueno, la parte más delgada y larga del tubo digestivo. Algunos autores lo manejan según hasta 7 metros de largo. Se divide principalmente en tres zonas, bueno, tres, sí, tres, este, zonas, y sería rudueno, y yuno e ilion. Y es el responsable de la absorción de nutrientes del alimento. Presenta un epitelio cilíndrico simple con células calisiformes. Esta es una diferencia principal con respecto al resto del tubo digestivo. Como lo veíamos, incluso en estómago, no hay células calisiformes. Aquí sí va a haber. Y aquí se van a presentar las criptas de Niverku, que ahorita les voy a explicar más, y las células del planeta. Esta es una imagen en la... Perdón, perdón, perdón. Perdón. Lo que debería, o sea, como sería principal, es que se dividen estas tres capas que presenta este epitelio, y que vamos a encontrar estas dos características, que son las criptas y las células del planeta. Lo vamos a ver durante... Ahorita, puedo ver. El planeta. Ahora sí puedo ver. Tranquilo, tira. ¿Ya? No. Ok, bueno, aquí tenemos una imagen así muy general de lo que sería el tino delgado. Aquí ya podemos ver abundantes células calisiformes en el epitelio cilíndrico simple. Y, básicamente, esta, cada uno de estos espacios, aquí, serían las criptas de Niverku. A estas lo denominan como unas imaginaciones. ¿En dónde? Aquí. Más abajo. Son las de abajo. No. ¿Aca? No, es tejido conectivo. ¿Más aquí no? No, son las de abajo, las de abajo, abajo. Esas son las criptas. Ah, perdón. ¿Llegan como hasta abajo? No, son las mismas. Junto con las que están de forma circular también. Ah, sí. ¿Qué son de esto? Criptas de Niverku. Ah, sí. Esta es una diferencia, cuando vamos a ver, cuando pasamos de estómago intestino, es aquí, como les dije, se veía como más ordenado, un poco más bonito. Y no hay, y en estómago no hay células que les informes, y aquí sí va a haber. Ajá. Interesante. Ah. ¿Por el corte se ven separados de la fosa? ¿O así son? O sea, que si esto está... Por ejemplo, esos redonditos. Sí, sí. Esas son las criptas. Ajá. Sí, es la continuación. Pero se ven. Es como la de la derecha, están conectados. Está conectado. Sí, de hecho, aquí hay una que se encuentra. Ajá. Mi dibujito. Ahorita, o sea, para sentirnos que es intestino, vamos a saber qué son. Hay criptas y células caliceformes. Epitelio ciléntrico simple, con células caliceformes, y sabemos que es intestino. Ahorita vamos a abordar... ¿Qué? ¿Mande? No tienen microvelocidad. ¿O cilios para la sustancia? No, cilios no, microvelocidad. Microvelocidad, sí. Pero cilios no se ve como tal. No, no es que no se vea como tal, es que es no, no. No tiene. Entonces, el epitelio ciléntrico es simple con microvelocidad. Ajá. Es que no es. Bueno, sí, en este momento no se verían mucho las microvelocidades. ¿Ahí se ven? Sí, se ven las paletas. Ahí, justamente ahí se ven. No, no. Sí. Sí. Bueno, como les mencioné, aquí se pueden ver las células de panel. Estas se caracterizan por ser células epiteliales en forma piramidal. Más que nada sería esta, bueno, esta célula. Están situadas. Bueno. Se encuentran específicamente en el fondo de las criptas. Aquí vemos que esta sería una cripta. Aquí sería como, la que lo diferencia, más que nada son los gránulos, los sinófilos, que son aquí como de un color rojo. Pero, este, muchas veces, o no lo vamos a encontrar tan, tan obvio así. No, sí se ven así. Bueno, sí se ven así. Entonces, solo para distinguir que las células de panel son, en forma, tiene piramidal, ubicadas en el fondo de las criptas, y tiene gránulos apicales, eucinopiloso. Eso sería como que lo principal para distinguir que es una célula de panel. Espera. Bueno, y estos se cargan de la defensa inmunitaria del sistema digestivo. ¿Ustedes me dicen? Los gránulos apicales eucinopilos son los rojitos. Sí, son estos. ¿La forma piramidal es de la célula de la cripto? No. Sí, no encontré así como que un contorno exacto, pero sería esta. Siempre se encuentran hasta el fondo. Ajá. En el fondo de la cripto. En la siguiente imagen, hay una donde se ve más claro que en otra. ¿Le puedo dar? No, sí. Espera aquí. Espera aquí. Es lo que está quedando. Bien. Espera aquí. Ok. Aquí se ve, por ejemplo, aquí sí serían los gránulos eucinófilos, bastante rojitos. Esta es la célula de panel. Y acá lo indican como, bueno, según la imagen, lo indicaban en esta parte. Yo, la verdad, no lo supe diferenciar. Yo tampoco. Este, porque no le veo ni siquiera los gránulos y no se alcanza a distinguir muy bien. Si están las células de panel o no. No. O sea, pueden estar. Pero no son necesarios. No. O sea, todos están en las criptas. O sea, esto sería hasta acá. Este es el fondo de la cripto. Aquí no se ven los gránulos como se veía acá. Pero eso es una cripto. Sí, sí, todo eso es una cripto. Pero ese no. ¿Por qué no una cripto es? La forma secuestra. Sí. Es una glándula. Se llaman criptas. Es una glándula tubular simple. Es un tubo porque es una glándula tubular. ¿Puedo seguir? Sí. Bueno, para la primera región del intestino delgado, tenemos alto deno. Aquí vamos a presentar en la capa sin mucosa las glándulas de Brunner. Ahorita les voy a mostrar una imagen de cómo se ve. Es la parte más corta del intestino. Dice que tiene un... Anatómicamente tiene una forma como de C. Más que nada sería esto. Aquí estaría ya la conexión con el estómago, con el píloro, y acá sería para el resto del intestino. Y aquí una de las características principales para poder identificar cuál es dodeno, es que tiene pocas células calesiformes. Tiene muy pocas. Y aquí presenta las glándulas de Brunner. Ustedes me dicen cuando le pueda comer. ¿Alguien además de Julián? Ya. De hecho, aquí sería como, de manera muy general, las criptas. Lo de arriba no son criptas, ¿eh? No, esto. Estos no son criptas. Bueno, hasta acá. Esa parte sí. Esta. Es que es imaginación. Hasta acá. Y aquí, por ejemplo, si vemos el epitelio plano, pero epitelio cilíndrico simple, vemos muy pocas células calesiformes. Realmente son muy pocas. Ahorita, cuando pasemos a Yuno e Ion, vamos a ver que está, básicamente son más células calesiformes que T. Ay, ¿cuál es el bodeno? ¿Es todo eso que salió? Sí. Bueno, es que básicamente el bodeno para el epitelio se caracteriza por las pocas cantidades de células calesiformes. Ahorita les voy a explicar lo de las glándulas de Brunner, que nos va a ayudar a me la identificar. Entonces es epitelio cilíndrico simple, con microvelocidades y pocas células calesiformes. Ok. Ah, epitelio cilíndrico simple. Con microvelocidades y pocas células calesiformes. No, no. Mándeme. Eh, a ver, me perdí. Entonces las pilas son las vacunaciones... ¿Qué más? Las vainas de las vacunaciones son glándulas tubulares. O sea, acá el profe lo comentó, pero no se escuchó hasta allá. Son glándulas tubulares que básicamente abajan en este atajo. Pueden incluso nacer como muy largas, pero se caezan por ser tubulares. Ok. ¿No? Es que la literatura lo maneja como una invaginación. Todas las glándulas son invaginaciones. Bueno, le da acá. Todas las glándulas, todas, todas, todas las del cuerpo, todas son invaginaciones. Abundantes células cales. No es que el libro las maneje. Creo que es el intestino. Ajá, es el intestino de glándula. Así es, pues sí. ¿Y otra vez? Bueno, básicamente, las glándulas de glándulas se caracterizan por estar en la capa submucosa. Es como una característica. Decía en la literatura que son células, bueno, glándulas tubulares, tuboalveolares ramificadas y semejan como asinos mucosos. ¿Recuerdan que teníamos que era tubular, asinar y alveolar? Sí. Ahorita vamos a, vamos a, este, a recordar un poco como para poder identificar estas glándulas. Entonces, estas glándulas también suelen perforar hasta las firtas para llevar a cabo secreción hacia, hacia la luz del intestino. Y, bueno, es para neutralizar, y estas son las que son para neutralizar el ácido del estómago. Porque, o sea, como vemos, el estómago está conectado con el, con el bodeno. Y es básicamente aquí donde recibe todo el quivo y donde puede venir incluso ácido y este es para protección. Este sería, aquí lo manejan como glándulas de Brunel. Y en esta imagen podemos ver de, de cuando pasa de, de pílolo, de síntesis pilórico a ya tu dedo, que ahora vemos un poco más las criptas, un poco más, mejor definidas que las fosas gástricas. ¿Sí me siguen en el video o no? Sí. ¿Puedes ser como fosas? Sí. 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 En el pílolo no hay, sí. No, no, en el pílolo son fosas gástricas. Y no hay células calciformes. Y en, y, y para ya para el intestino, ya hay, este, presenciales células calciformes y glándulas tubulares para el epitelio. La diferencia. Esas son las criptas de Libre, ¿quién? Libre, ¿quién? ¿Estas? Estas, esta parte. Ajá. ¿Y la? ¿Esta parte sí? Esta parte. Sí. Ah, ok. ¿Y las de acá son las del pílolo? Ajá, si te fijas no se parecen. Ah, sí. Están como más pegaditas las del pílolo, ¿no? Ajá. Sí. Están más pegaditas y la otra. Sí. De hecho, yo, bueno, venía jugando un poco y, este, decía que para el estómago estaba como así, las fosas gástricas y como para un poco ya el, el intestino ya es un poquito más separado, sus dedos. Ajá. Por eso les decía que se ve mejor, incluso más bonito ya el intestino. ¿Puedo seguir? Sí. Sí. A ver, ¿no le diste un musel? Ah, acá, la cara. Sí. Y continúe. Es que las dos estén más separadas. Bueno, para las glándulas de Brunner, como les dije, pueden ser, este, tubo alveolar, bueno, tubo alcinar, este, ramificada, pero realmente aquí no se ve como una, algo así tal cual, en el conducto, ni el, ni en los asinales, pero se ve la forma asinal, es como recordaremos, este, la forma asinal se representaba por ser, bueno, aquí mucosa, y el, el epitelio, bueno, en el núcleo, centrado en, en la parte más basal, y con muy poca cantidad de luz. Entonces, simplemente se les van a llevar glándulas de Brunner, porque están en el, en el duodeno. En el duodeno, ajá. Al final de, de, de intestino, viene como una comparación entre los, entre las tres zonas, para que más o menos se diferencien un poquito. Bueno, no, 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 no. Para la parte de yuyuno, que será la parte, este, intermedia del intestino delgado, lo comprenden como dos quintas partes de, ya quitando a, este, al duodeno, como dos quintas partes, Si los relacionamos en metros, si un intestino puede llegar a los 7 metros o a los 5 metros, pues pueden ser 2 metros de puro yuyuno. Aquí, una de las características para poder diferenciarlo es la abundante cantidad de células calciformes. Va a haber más en yuyuno que en dodeno. Y las microvelocidades, decía que suelen ser más cortas o escasas, pero no encuentro como una imagen, porque esto lo hacen con microscopía electrónica. Bueno, yo no encuentro una imagen. Se ven en todas las fotos. Y, bueno, no nos acancé a diferencia. No dice microvelocidades, dice velocidades, son dos cosas diferentes. Bueno, las velocidades son más grandes. Aquí, en esta región, nos va a presentar como glándulas. Y los pliegues circulares, que es donde van a estar situadas las criptas, son muy abundantes y son bastante alargados. Ahorita, ¿les sigo o me espero? Ya los tengo. Cuando dices que presenta milloncidades más cortas y escasas, ¿más cortas a qué? La verdad, yo tampoco mucho la entendí, pero no la entendí muy bien. O sea, creo que no son tan largas como los cilios. No, no, no. Las velocidades no tienen que ver con los cilios y las microvelocidades. Pon la siguiente foto. ¿Dónde dice velocidad ahí? La velocidad es todo ese pliego. Lo que al principio estaba señalando, todo ese. Y las criptas es solamente la parte de abajo, es esa parte. Al principio estaba señalando como cripta todo. Nada más es la parte de abajo. Igual en el duodeno, si te regresas a una de las fotografías del duodeno, también tiene vellosidades. Esas que se ven allá, eso que está por arriba, esa parte se llama vellosidad intestinal también. Dice más cortas que en comparación a las otras porciones del intestino delgado. ¿Es importante identificar las vellosidades intestinales? Regrésate a la de yeyuno. Ah, perdón. Porque el intestino delgado se identifica porque tiene vellosidades. El estómago no tiene vellosidades y el intestino grueso tampoco va a tener vellosidades. Pero no es lo mismo que microvellosidades. Las microvellosidades son de las células epitelias, es nada más el pedacito del borde del epitelio. Como las veíamos hace rato. Velocidad es todo ese pliegue que va hacia la luz. Que ahí es donde se da la absorción, ¿verdad? Que es donde se da la absorción. Todo el pliegue que está hacia la luz rodeado de luz blanca es la vellosidad intestinal. Y en la parte de abajo de las vellosidades se hace el otro pliegue como imaginación, como glándula, que son las criptas del Ibercum. O sea, más o menos siguiendo la metáfora de los cielos. Si es aquí, esta es la vellosidad. Es lo de arriba. Y este está abajo. Está abajo. Ajá. Y la luz. ¿Se encuentran sobre las criptas? Bueno, adentro. Sí. Es que está a vellosidad y luego una cripta abajo, y luego una vellosidad para arriba y luego una cripta abajo. Están intercaladas. ¿Y cuál es el de ayuno? ¿Es todo? Sí, ¿por qué? Porque aquí, o sea, como les mencioné, va a estar relleno. Más células calesiformes. Más células calesiformes que... Y en la submucosa no hay glándulas, como nos dijo Céline. Eso sí está bien. Ay, ya lo tenía. Bueno, aquí hay como otro, un acercamiento más. Vemos, por ejemplo, las células calesiformes. Si recuerdan, en Duodeno solo veíamos una o dos por todo el... La foto, aquí sí vemos bastantes, y esa es una de las principales diferencias, y que no presenta glándulas. ¿Qué es eso del intestino? ¿Cómo se llama? Son las microveloceses, es el nombre que tienen las microveloceses en el intestino, ¿verdad? ¿Ese es el brush line? El brush border le pongo. Ajá, sí, sí, sí. Es un nombre raro, es que... Y, bueno, siguiendo, por última parte tenemos a Eilion, que es la sección final del intestino, va a ser la más larga. Delgado. Bueno. Delgado. Bueno, del intestino delgado, perdón. Aquí se va a presentar, ahora sí, las placas o los plexos de Meyer, como Mateo incluso nos comentó, y están situados sobre la mucosa intestinal del Eilion. Básicamente aquí se da la unión de... Bueno, se da la unión con el intestino grueso. Aquí desaparecen las vellosidades, y los pliegues no son tan prominentes, parecen un poco más, incluso más definidos, en forma de cúpula o iglesia, más que nada, y aumenta todavía más el número de células calesiformes. La diferencia, para este, ¿qué sería? Si no sabemos cuánto es más de células calesiformes hay, sería por diferenciar con los plexos de Meyer, con placas de Meyer. Ahorita se va a ver en la siguiente foto, se ve como una diferencia, se ve bastante marcado los plexos de Meyer. ¿El Econwork? No, no, no. ¿No? No. Gracias. Bueno, aquí lo he marcado como todo, o sea, si se fijan los pliegues, este, no se ven como tan, este, profundos, ni se ven muchísimo más definidos, incluso algunos como hasta en punta, por eso les decía como que en cúpula, y los plexos de Peyer serían estas partes, ubicados en la, toda vez en la mucosa, se ven como estos nódulos, este, aparecen, decía que. Ahí están en submucosa. ¿Es submucosa? En submucosa. Bueno, en submucosa, una duda, sería todo esto, ¿no? Plexo de Peyer. Lo oscuro. Sí, es todo, todo, todo. Bueno, sí, presentan. Todos los fallos. Y pasaban. No, también, también lo de abajo. ¿También eso? Sí. Pero aquí hay una acusación de linfos, ¿no? Ahí hay más que un linfocito, ¿sí? Son nódulos linfáticos. Son nódulos linfáticos. Como dice allá. Y bueno, más que nada, aquí una, una comparación para que puedan diferenciar entre las partes del intestino. Yo creo que sí. Porque pueden ir al examen. Serían estas. No, gracias a ti. Si vemos, por ejemplo, el intestino, bueno, la parte de Rodeno, no vemos casi células calesiformes. Aunque está lejos la foto, no se ve en blanco, como acá, acá sí hay bastantes espacios. El epitelio cilíndrico simple, aquí hay células calesiformes, acá hay muy pocas, y allá, además de haber muchísimas células calesiformes, van a estar los plexos de peña. Entonces, ¿cómo serían como las diferencias entre los tres? ¿Eh? Así es, Marina, tú ignóralo. ¿Por qué es así? Bueno, entonces, para hacerlo. Como ya sabemos, bueno, Rodeno, casi sin células calesiformes, este... Glándulas de Bruno. Yoyuno, abundantes células calesiformes, más que en Rodeno, sin glándulas. Y en Illion, la región que presenta mayor cantidad de células calesiformes, pero con los plexos de peña. ¿Puedo regresarte a Illion? ¿Ah? ¿Puedo regresarte a la máquina? Sí. ¿Y dónde son las células calesiformes? Ay, por eso no se ve. No se ve. En fotografías de 0x como estas, obviamente no se ve. Las clases de peña son las de abajo. Ajá. Sí. ¿Puedo regresar a la canción? No sé, por favor. Ahí. Sí. ¿Este te dificulta, Marina? ¿Eh? ¿Este te dificulta? No, está bien, está bien. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Este? Calma, Mateo. ¿Anda? Calma. Sí. Sí. Bueno, la otra parte es el intestino grueso, que ya es la parte final del tubo digestivo, y este se divide en el ciego, en el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el recto, y el ando. Y recordando, pues tienen las mismas capas de las que ya hablaron mis compañeros, la mucosa, su chuposa, la muscular, la cerebrosa, que todos van a platicar sobre ellas. La mucosa está formada por un epitelio simple cilíntrico. Esta tiene pocas criptas, bueno, perdón, numerosas criptas de Liverpool y de Liverpool. Liverpool, gracias. Me quedé con la... Liverpool. También tiene, pues, imaginaciones. Y la función principal de este es la reabsorción del agua y del electrolitos, y también tiene gran cantidad de moco, lo que facilita los desechos de los... desechos semisólidos que no son digeridos cuando, pues, no masticas bien. Sí, aquí están otros. ¿Qué? 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 No, de... No, de deshacer los elementos que no son... No, el traspaso del... ¿Pero es la marca de la que estás hablando de cuál es la mucosa? No, sí, pero... ¿Qué es la mucosa? ¿Qué es la mucosa? O sea, hay generos... O sea, no está hablando de 100... No, ya está... Generalidades. ¿Qué es la mucosa? Y aquí está, es esta parte de... La parte de la mucosa. ¿Eso es la mucosa? Ajá. La submucosa está en... Forma un tejido conectivo adentro, contiene valsas albinias, y algunas zonas de tejido adentro, que es la que está aquí abajo. La muscular, que es una capa longitudinal de músculo liso, formada por una capa que se puede observar a simple vista, es la capa más grande. No, nada más hay longitudinal, hay de las dos, igual que en el esófago. Al revés. Circular interna y longitudinal externa. Circular interna y longitudinal externa, como dice Ossia. Y la cerosa, que es un tejido adiposo, que es la... Que es la última, la que está aquí abajo. Ahí no se ve tejido adiposo. No, es más que la... No se ve... No se ve... Tejido adiposo. Tejido adiposo. Conjuntivo adiposo. Conjuntivo adiposo. O sea, debería haber tejido conjuntivo adiposo. Y luego, epitelio cronocina. Epitelio cronocina. ¿A poco? Bueno, la vesícula biliar es un pequeño órgano en forma de pera. Esa recibe la bilis del hígado. Y facilita la acción de las enzimas, este... Lipasa panclética. Conjuntivo el hígado. Y convincing el video de que va saliendo... Vale. Menuda del hígado. El hígado es la glándula más grande de todo el cuerpo, o sea, todo el órgano es básicamente una glándula. Tiene secreciones tanto endócrinas como exócrinas, y dentro de sus funciones están funciones digestivas, la secrección de bilis, por ejemplo, también al almacenamiento de licógeno y también la eliminación de sustancias proxícas de la sangre. No, no está avanzando con el ratón. Bueno, básicamente tiene una organización, así, está envuelta por una cápsula de glándula, que se llama cápsula de glísio, todo alrededor, y la unidad, o sea, la célula estructural del hígado son los hepatocitos, y está dividido en lobulillos hepáticos, estos lobulillos son todo esto de aquí. La literatura los pone como hexagonales, la verdad es que en todos los contos que vi no vi ninguna hexagonal, pero se supone que son hexagonales, más o menos. Y bueno, el sector del hígado está compuesto de estos lobulillos hepáticos. Aquí tenemos otro, y los lobulillos, ¿cómo están compuestos? Parten de una vena central, que está aquí, o sea, este es un diagrama de un lobulillo, parte de aquí. Los hepatocitos están acumulados en forma de cordones, desde la vena central hacia el exterior. El hepatocito está delimitado del lobulillo, está delimitado por tejido conjuntivo venso, y en las esquinas colindantes de los lobulillos, aquí, 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 tenemos un conjunto de estructuras que se llama triadas portales. Estas están como triadas portales. ¿Qué son? Las triadas portales están compuestas de tres cosas, una arteria hepática, una vena porta, y un conducto villano. Estas tres juntas, falta todo una imagen para que se vea bien. Nada más, me importa que se entienda que están, o sea, dónde están puestas, el espacio entre, o sea, están en las esquinitas. Ahorita voy a hacer un acercamiento, porque aquí no se vea bien. ¿Cuándo es que digan? Esperen, esperen, ah bueno. ¿Ya? Ya. Aquí ya, un poco más grande, todo el hígado, ahorita es un poco más grande, o sea, bueno, más, como se fuera, pero, las que digan hasta que se vea así, entonces, está compuesto de todos los lobulillos, supongo, básicamente, lo que más, más, más hay, son empatocidos. Es, es una gran, una gigante, una concentración gigante de patocidos. De, pues. Las triadas portales se les comentaba que están en las esquinas de los lobulillos, que combinan unos con otros, están compuestas por la arteria portal, digo, la arteria hepática, la vena porta, y el conducto biliar. El conducto biliar de lo que se encarga es de transportar la, la vitis producida por el, por el hígado, al estómago para el, por el proceso de digestión. Eh, la, ah, la vena central de, de cada lobulillo está conectada con este, con estas tres, este, estructuras. La forma por la que está conectada son por los canales sinusoidales. Estos son, por el acomodo que tienen los, los departocitos, que les digo que están en cordones, en medio de estos cordones, en los cortos no se van a ver, o sea, ninguno, casi de un extremo a otro, pero sí van, pero, los, o sea, dentro de los cordones están los conductos, que están recubiertos por un endotelio, y células de Kupfer. Las células de Kupfer, como habíamos visto, en tejido conjuntivo, son macrófagos que están que, dependiendo de dónde estén, es verdad, o sea, el órgano en el que se encuentren es el nombre. En el caso del hígado, los macrófagos se les denominan como células de Kupfer, que no son nada más que macrófagos. La vena central está en medio de cada lobulido, cada lobulido tiene su vena, y en las esquinas de cada lobulido, le regreso un poco, ahí está, la vena central, aquí está, un, otro, 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 aquí, bueno, pero esta no se ve, la vena central está lejos de cada lobulido, o sea, el lobulido está organizado alrededor de la vena central, entre los lobulillos, aquí, 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 en las esquinas, exacto, que están, los lobulillos, como dije, están delimitados por tejido conjuntivo, dentro de este tejido conjuntivo, en las esquinas se hace una concentración mayor, que está la zona portal, que están la vena hepática, la vena corta y el conducto biliar, que estos se conectan a la vena, a la vena central. O sea, las triadas portales son las que están en las esquinas. Sí, la triada es el conjunto de esas tres estructuras, vienen juntas siempre. Y bueno, aquí como para dejarlo un poquito más claro, la vena central, los sinusoides hepáticos son los canalitos estos, como les digo, no aparecen, este, completos, pero están, eso es lo que conecta el interior de, o sea, la vena, hacia, hasta las triadas, que se encargan de llevar todo lo producido del hígado, al resto del organismo, de irrigar los organismos de sangre y además de, este, quitar, pues, pues, todo lo que se tenga que, los residuos metabólicos de, como si, del hígado. Aquí se pueden ver más de cerca los, los hepatocitos. Las descripciones que, que encontré, como lo vi, se describen generalmente como cúbicas, núcleos chiquitos, vasófilos, que a veces se pueden llegar a ver como con un contorno más vasófilo que ese del núcleo, pero, pero no, no fue, esa parte no fue muy consistente, o sea, por lo que, por lo que puedo, o por lo que pude entender, en realidad es lo único que va a ver, lo demás van a ser macrófagos, y, pues, bueno, en las venas, este, los, las arterias del músculo y las láminas y todo eso, pero son muy distintivas de las venas, en realidad en el hígado son hepatocitos y hepatocitos y hepatocitos y hepatocitos. Aquí tenemos el espacio portal, que es el contagio conjuntivo, el conducto bilial, que tiene un criterio público simple, la vena porta, que tiene un par de eritrocitos, y la arteria hepática. Todo esto es la tría de heridas, aquí hay un lobulillo, para aquí hay otro lobulillo, para acá hay otro lobulillo, para acá hay otro lobulillo, para acá hay otro lobulillo. ¿Sí me, sí me ayuda? Sí, sí. Ok. Y, pues, bueno, otra vez. Los espacitos de luz que se ven entre los hepatocitos son los canales inusoidales, que están recubiertos por el endotelio, y a estos canales es donde están asociados los macrófagos. Que, la verdad, no encontré un corte donde se verá claramente, o sea, bueno, aquí no se vea. Pero, pero... No, ahí no se ve. Ahí no se ve. ¿Los canales son capilares? No, son canales. O sea, que llevan a los capitales y al conjunto biliario. Otra vez, aquí se ven un poquito más, más claros, como parten de la vena central y salen hacia el exterior. Normalmente por el corte no van a estar así perfectos, que se vea completito, como se me parece que he dejado muy claro, como parten de la vena central y para irse hacia las triadas. Es al revés. La dirección de circulación sanguínea es desde la triada hacia la vena central. La vena central recoge la sangre y ya la lleva al resto del cuerpo. Y por lo que lo que hace es que la bilis producida por los hepatocitos es así, tiene la dirección en la dirección contraria al conducto biliario. Y ya, pues, como resumen general del hígado, tenemos los rubulillos simpáticos. Bueno, aquí se intenta rubular la vena central, los conductillos, o sea, los conductillos y los pedales. Luego pasamos acá a la vena, conectada con los articulados y los pedales, pasamos los sanguíneos, el conducto biliario, todo esto es lateriado. ¿Ven cómo siempre vienen juntos esas tres estructuras? Y, bueno, más o menos lo mismo, triada, papilares, como llegan acá, aquí se ve como desembocan claramente. Y esto es lo mejor que conseguí de los hepatocitos. Como les digo, el núcleo, el primer que quería hacer es granulado, pero en las descripciones nunca leí granulaciones. O sea, lo que llegué a ver, porque describí en el núcleo, era la circunstancia un poco más vasógenos del núcleo. Y ya es todo, me parece. Ahora sí, ya regresando otra vez a la recicla de glía. Sí, sí, va. Bueno, como les dije, es un órgano en forma de espera, recibe la bilis del hígado y facilita la acción de la enzima lipasa ampiática. No, tiene que ser con el... Bueno, y se compone de una zona mucosa, que esta está formada por el criterio cilíndrico simple, en la cual algunas veces presenta microvelocidades, presenta una lámina propia, presenta también músculo, que es el tejido músculo liso, de manera irregular, todo esto. y presenta también una capa cerosa, que es la última. ¿Dónde? La cárcel está aquí, está formada por el criterio cilíndrico. Este es el cultivo, y al final hay que tener la relación. Ahí se ve. Este es el cultivo. La celosa es del cultivo. Pues hay que tenerla, dice. Arte. Acuérdate que es el cultivo. ¿Es la cosa del té? ¿Es la cosa del té? ¿Es la cosa del té? Eso no es carácter. ¿Cuál es el cual? Sí, pero aquí no hay su... Ajá Sigue Aquí hay una foto De las tapas De la cosa Y la cerosa Igual hay una Vírcula longitudinal Y no solo hay Muscular Por eso desea irregular La otra diapositiva Disculpa, ¿sabes por qué no presenta Su mucosa? O sea, en sí el órgano No Por la cosa Por ejemplo No hay un porqué de las cosas No la presenta Sí Aquí estaba más grande Las capas Bello Simple La célula muscular Y la C Y la C Bueno aquí Pero la célula no es Sí Ajá Sí No parece que no En la letra C No parece El músculo No es que la C No es circular Y longitudinal No No es circular Y longitudinal El páncreas Es una glándula Que está compuesta Por dos partes Una parte Endocrina Que secreta hormonas Una parte exófina Que secreta Enzimas digestivas Y esto lo hace El órgano más importante Para el sistema digestivo También secreta El líquido Contenido en bicarbonato Que esto Este Es vertido Al intestino delgado Para la Neutralización De los ácidos Y esta Está La parte exocrina Este Es la que nos importa En este curso Este Secreta Acino pancreático A través de los lobulillos Y No secreta Acino pancreático Los acinos pancreáticos Son los que secretan Perdón Son los que secretan Este El ácido No ¿Cuál ácido? No Son ácido Otra vez Otra vez En el páncreas Exocrino Hay Este Acinos Pancreáticos Estos Secretan Los Este Ácidos Y estos ácidos Este conjunto De ácidos Se les llama Jugos pancreáticos No sé qué estás leyendo Es el corte de páncreas Es el corte de páncreas Lo puedo imaginar Pero Está acomodado Por Los bolillos Es lo último Que estamos viendo Es lo último Que estamos viendo O sea En mi marido más amplio Todos los acinos Están dentro Todo esto es un Lebulillo Y las Bolitas de aquí Son los acinos No ¿En serio? No ¿No se ve Todo eso Bonita? No Más bien ahí No se ven los Lebulillos El término Lebulillo Es un término Anatómico El conjunto De El conjunto De acinos Ahí lo que se ven Solamente son muchos acinos Y obviamente Las bolitas Esas son los núcleos De las células Pancreáticas Dale Siguiente Los acinos Pancreáticos Son células En formas De piramidal Como esta Las células Pancreáticas Células Células Pancreáticas Células Pancreáticas Presentan un núcleo Redondo Basal Con citoplasma Basíquilo Con un alto contenido En retículo Endoplasmático Son rugosos Y con gránulos De secreción Eso es Ya Voy a explicar El tema con ellos ¿Se van a ver Los gránulos? Eso espero Es granulado La célula Esa entonces Bueno Los gránulos Serán como estos de aquí Están dentro De Bueno Aquí se ve Una foto Bueno Una imagen Perdón Los gránulos Así ¿Son estos? No Todo Todo Eso sí ¿Eso ya sería el núcleo Sería la célula? No, estás equivocado Esas que se ven ¿De qué color se ven Las células pancreáticas? Moradas Se ven moradas Y ven una parte Que se ve más roja ¿Qué son los granulitos? La pica Estas son las células pancreáticas Si se fijan Alrededor de donde está el núcleo Se ve un tono más morado Y en esta parte Arriba del núcleo En esta porción Se ven unos gránulos rojos Esos son los gránulos Que está tratando De explicar Miguel Estos Pero tienen Doble color O sea Tienen una parte Basal vasófila Y una parte apical Más eosinófila Más rojiza Esas Son las únicas células Secretoras Que hemos visto Que tienen esa Doble coloración Si ven células Que parece que están En una glándula O sea Formando acinos Pero le ven Dos colores Y uno de esos colores Es el rojo Es un corte de páncreas O sea que Todo Así Es un Cada una De las Cada una Es un acino Pancreático Y puede presentar Dos colores Las células Pancreáticas Pueden presentar Dos colores Esas celulitas Que se ven Entre los acinos Tejido conectivo Y las células Que están en medio De los acinos Son las Centrocinarias Las que están Arriba de la parte roja Y las de afuera Que son Tejido conectivo Son fibroblastos Se fijan Hay que también Hay doble color Y se ve El rojo Más intenso Pero La célula Sería el acino El que presenta Dos colores Las células Pancreáticas Son las que presentan Dos colores Y las células Pancreáticas Son las que forman Los acinos Eso que se ve Al centro ¿Qué es? Ajá Ajá Todo eso Todo eso Todo lo que se ve Más blanquino ¿Qué es? Todo 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 O sea Ese círculo Ajá Tiene nombres No Se llaman Islotes De Langerhans Islote De Langerhans Es la parte Que secreta Las hormonas De la porción Endocrinada Ahorita no nos importa Entonces vamos a ver Los de Langerhans Lo vamos a ver Cuando expongan Endocrinada La Ahorita no nos importa La característica De los Pancreáticas Son los Los granulitos Los granulos Rojizos Que tienen Las células Pancreáticas Y que se van a ver De dos colores De dos colores Que es el único lugar Donde se nace Y ya por último Los granulos De Los granulos Simógenos Son los que decía El profesor Los del color Más rosita Como se ven aquí Y estos granulos Se producen Por encima Como La tripsógeno Caxinógeno Y procarpoxipetocina Que desgrada Degrada Las proteínas La milasa Que degrada Carbohidratos Y pasa Que degrada Los lípidos Y de eso Rivonucleos Rivonucleosa Rivonucleasa Y Que desgrada Los ácidos nucleicos Son palabras Muy complicadas Para mí Y pues son como Las que ya habías Visto La otra imagen Aunque no se cansan A ver Que son los moraditos Los granulos Los granulos simógenos Es el nombre de los granulos rojos Que se ven ahí ¿Cuáles son las células? ¿Cuáles son las células? ¿Se observan en los fascinos? ¿Y cuáles son las células? ¿Cuáles son las células? ¿Cuáles son las células centrocinales? No, gránulos No, las células centrocinales ¿Esto? ¿Con todo el citoplasma? ¿Centrocinal? ¿Estas que están aquí? ¿O estas que están aquí? ¿Con citoplasma rosita? ¿Ya? ¿Ya? Gracias ¿Ya? 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 Gracias.